de Chile, de Venezuela, ok, qué bueno, qué bueno, de verdad que que en este proceso de globalización estamos unidos y por una causa excepcional, de verdad que he estado de estar esta noche que me han permitido la la oportunidad de presentar a una persona muy muy especial ¿Y por qué digo especial? Porque como un secreto de HGW se dio cuenta de que estamos aquí manejando información. De otro lado del mundo, realmente del otro lado del mundo, después del paralelo ciento ochenta, ok, el otro lado cuando ya son aproximadamente las ocho de la mañana, mira, nos vienen a demostrar, a ayudar, a brindarnos conocimientos milenarios, ok, y no solamente de los conocimientos milenarios, sino que mira lo que han hecho, una investigación pro veintiocho años investigando y esta señora especialmente viene a brindarnos su conocimiento. Hablar del currículo de ella tendría que esperar unas dos horas más para para nombrarla, pero hoy no le voy a quitar mucho tiempo, lo que sí te recomiendo, agarra un lapicero y toma nota de lo que ella va a decir porque es sumamente interesante. Entonces, familia, no le quiero quitar más más tiempo a la persona que habla de algo que es el extracto de la semilla de uva y eso es realmente impresionante todo lo que contiene, pero yo no soy especialista. Gracias. Adelante. Vamos a empezar. Bien, hola. Bien, hola. 很多人可能会说,我们应该正视我们自己的衰老,但是谁不想让这个衰老来得更慢点呢? 当你45岁的时候,你如果比你40岁的时候,皮肤状态,身体健康状态还要好,有谁不想要呢? 去美容院做做美容护肤,仅仅只是在皮肤表皮起了一些作用而已,更深层的也没有啥作用。 咱们用美容护肤品,也仅仅是对于外表的皮肤保养,而更深层的机体的调养,还是需要用营养来调的。 还有的人可能会考虑说,去做整容手术。那,毕竟是有风险的。 亲爱的。 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 温度了,明天。 现在坐下的,我一个皆不和。 我现在ок会的名字。 我是Win。 我贼主的,我费顾了。 很高兴论. 好温度,可能就用自己的公开探务。 今天我们要て下一个一种项 hon同. 我会讲完。 让我们准备一些因素装的品牌。 自己的脆子。 它们可以控制。 Y a proteger nuestra salud cardiovascular y cerebrovascular. Retraso de envejecimientos y conservar el encanto juvenil de la mujer ha sido el sueño en torno a las personas, especialmente las mujeres durante miles de años. ¿Por qué las mujeres se resisten al envejecimiento? Porque debido al envejecimiento podríamos vernos cada vez más demacrados, apagados, no solo ya no nos veíamos hermosos o juvenil, sino que gradualmente varias enfermedades podrían invadir nuestro cuerpo. Mucha gente podría decir que deberíamos afrontar nuestro envejecimiento, pero ¿quién no desea que la etapa del envejecimiento llegue muy lentamente? Llegué a los 45 años con la mejor piel y una buena salud física que cuando tenía 40 años. Entonces, ¿quién no lo quería? Ir a un salón de belleza para hacer arreglos y cuidar la piel solo tiene algunos efectos de epidermis de piel, pero generalmente no tiene ningún efecto en la capa más profunda de piel. Cuando usamos productos de belleza y cuidado de piel, solo lo hacemos para mantenimiento esterno de la piel, pero el mantenimiento más profundo de la piel aún requiere una mayor nutrición. Algunos podrían considerar cirugía práctica que después de todo, en muchos casos, suele ser muy arriesgado. Un salón de belleza y cuidar la piel. Un salón de belleza y cuidar la piel. Es cierto que para los hombres es lo mismo. La mayoría de los hombres tampoco quieren envejecer demasiado rápido. Se siente como la columna vertebral de la familia. O sea, porque envejecer significa no tener un cuerpo fuerte y no tener suficiente energía para trabajar lulo por su familia y su carrera. Sin embargo, la mayoría de los hombres también suele tener mucha responsabilidad y presión, lo que también los hace envejecer más rápido. Muchas personas siempre dicen que las mujeres comienzan a envejecer cuando llegan a los 40, mientras que los hombres están en su mejor momento a los 40. Pero pienso que el momento más estresante para los hombres es a partir de los 40 años, porque es cuando tienen la carga familiar más pesada. Hay tantas cosas en las que tienen que pensar todos los días y es lo que hace que envejezcan más rápido. La mayoría de los hombres envejecer más rápido. La mayoría de los hombres envejecer más rápido. El envejecimiento en los hombres se refleja principalmente con el aumento de la edad, porque las hormonas del cuerpo masculino empiezan a cambiar, conduciendo a una disminución en la cantidad de folículos virosos en el cuerpo cabelludo, provocando visiblemente la pérdida y caída de cabello. Lentamente comienza a aparecer línea expresiva en la frente y línea nasolabiales. A muchas personas le gustan llamar a los hombres mayores de 40 años, hombres de mediana edad. De hecho, se debe principalmente a la forma de su cuerpo, pues debido al envejecimiento de varios tejidos, el metabolismo se encuentra desequilibrado y el cuerpo se observa hinchado. Entonces, ¿ results zaneras? ¿Vale? 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 Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos estar nutricionalmente equilibrados? Eso es seguro, porque a medida en que envejecemos, nuestra capacidad para absorber y metabolizar va disminuyendo. Y si normalmente estamos desequilibrados nutricionalmente, es decir, algunos no comemos lo suficiente, otros comemos demasiado, podría afectar la función normal de nuestras células. También existe la necesidad de acelerar la circulación y metabolismo del cuerpo. Y lo que más importante es la antioxidación. Una nutrición equilibrada involucra muchos factores habituales, y para muchas personas no es fácil cambiarlo, pero podemos encontrar formas de promover mejor el metabolismo y la circulación del cuerpo en antioxidantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Promover la circulación y metabolismo del cuerpo? Porque nuestro cuerpo está compuesto por corazón, vasosaguíneo, capilares y sangres en el sistema de transporte cerrado, llamado sistema circulatorio. El latido continua de corazón proporciona el poder para promover la circulación de la sangre en él, proporcionando sustancias a las diversas células del cuerpo, incluidos nutrientes y oxígeno, y eliminando el dióxido de carbono y otros productos de desecho del metabolismo celular. Al mismo tiempo, muchas hormonas y otras sustancias de información también pueden llegar a otros órganos a través de transportes de sangre para coordinar la función de todo el cuerpo. Pero como siempre hablamos, en el tema de la sección, ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero muchas veces hablamos del tema en la última vez de la lecitina, recuerden que también hablamos de eso, ¿no? Algunos de nuestros vasos sanguíneos son tan largados que no pueden permitir el paso de un pequeño gruburo rojo y tiene de deformarse para pasar, ¿no? Entonces, si lo pasamos, el entorno interno de nuestra sangre es muy complejo, demasiado lípidos, colestidor y azúcar en la sangre, puede causar fácilmente un daño endotelial, ¿no? Engrosamiento de la membrana basal, aumento de viscosidad de la sangre, agregación de gruburo rojo, adhesión y agregación de plaquetas. Finalmente podría formar microtrombo y oclusión de microvaso. Así que pensemos, si hay un bloqueo ahí, ¿no? Sería fácil producir un necrosis y no hay forma de que los nutrientes y los desechos metabólicos se desbloqueen. Entonces, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, ¿no? La piel, si el suministro, el oxígeno y los nutrientes son insuficientes durante mucho tiempo, el metabolismo de la célula epidérmica se vería, ¿no? Las nuevas divisiones no se producirán, las células viejas y muertas no se metabolizarán, ¿no? Y las toxinas de la piel tampoco se metabolizan con fluidez, por lo que podría aparecer manchas, polos obstruidos, asteresas, etc. Son muy comunes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que抗氧化? 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 ¿Qué es lo que tenemos que抗氧? ¿Qué es lo que tenemos que抗氧化? 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 ¿Qué es lo que tenemos queấy lo que tenemos que抗氧化? Por lo tanto, se debería hacer una antioxidación, porque el propio cuerpo humano tiene este mecanismo. Hay enzimas en el cuerpo humano que pueden combatir los radicales libres, como superóxido disminutasa, o sea, catalasa y glutatión peroxidasa. Lo que solemos decir acerca de los antioxidantes es en realidad el mantenimiento de equilibrio entre la oxidación y antioxidante. Al mismo tiempo de equilibrio necesitamos ingerir suficientes elementos antioxidantes para ralentizar el ritmo de degeneración del cuerpo y ralentizar el grado de envejecimiento de la piel. HGW 副方葡萄籽胶囊 就是非常好的有助于促进人体平衡的这种抗氧化机制,从而有助于抗衰的营养品。 精选胡萝卜粉、葡萄籽提取物、维生素E精致而成。 胡萝卜中富含丰富的维生素A源,也就是β胡萝卜素。 同时胡萝卜也称为小人参。 其里面所含的营养也是非常丰富的。 糖类、脂肪、挥发油、胡萝卜素、维生素A、维生素B1、维生素B2、花青素、钙、铁、铁、果胶等人体所需的营养成分。 抗氧化的能力也是比较强的。 有限期规则の複 semilla的乳纹�­是联合用, 铁、藤养之餘素A Heidi dá firm, 包括这里面日本人物物理解放适量以物管理解放适量针雹的咘老板 pseudo there, 形成是合黨肉铺重配菜了, 化罗水綦的碎我的投射物物体道二这个道理融状 gave进予理解�ute的原因。 抽签种 bef化的环 ens Щ ž覓感盯裘 compl適? Y zanahoria también se denomina pequeño guinceno, que también son muy ricos en nutrientes como carbohidratos, grasas, aceites, volatiles, caloteno, vitamina A, B1, B2, antocianina, carcio, hierro, pectina y otros nutrientes necesarios para el cuerpo humano. Y la capacidad antioxidante también es relativamente fuerte. Y la capacidad antioxidante también es la capacidad antioxidante. Antes de hablar de藍莓, hablamos de藍莓 con藍莓 con藍莓, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué diferencia con藍莓 con藍莓? El extrato de semilla de uva es el ingrediente que se obtiene separado de piel y dos rapones de uva. Después de sacar una semilla. Su principal nutrición proviene de los orifenoles, contiene principalmente catequinas y proantocianina, ¿no? Así como los ácidos grasos insaturados, ácidos ninodéicos. Entonces, aquí viene un concepto. ¿Qué es la proantocianina? Cuando compartimos el tema de los anananos anteriormente, mencionamos que los anananos contiene antocianina, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta proantocianina y antocianina? ¿Cuál es la proantocianina? ¿Cuál es la proantocianina cuando se dessen color canto? ¿Cuál es el hecho de la nocianina? ¿Cuál es la pro aumentar en calor, planta y con новый ácidos? ¿Cuál es la pro talented en salud? ¿Cuál Achnittur 69 ¿Cuál es el Settingo? ¿Cuál es la proàn o dra biostil? Antoxianina es una estructura de moléculas pequeñas, es decir, una sustancia soluble en el agua, y fácil de absorber, mientras que procianina es generalmente un polímero. Su peso molecular promedio determina la absorción de este polímero, por lo que es ligeramente inferior a la antociadina. Sin embargo, también se puede convertir en antociadina bajo ciertas condiciones y luego combinarse con glucósidos para formar antociadina. Por lo tanto, su beneficio nutricional también son grandes y también tiene beneficio nutricional como antioxidante, antiinflamatoria, regular, depresión arterial, lípido en la sangre y azúcar en la sangre. Podemos decir que es bueno para el cuidado de la salud de corazón, piel y cerebro. Además, se le añade vitamina E, que es una vitamina hiposoluble, y su producto de hidrodisis es de tocoferol, que también es uno de los antioxidantes importantes. Entonces, a continuación, vamos a ver acerca de beneficios que tiene en la combinación para nuestro salud. 原料优势一,有助于美容养颜. 还记得咱们以前讲过护肤的时候提到过, 皮肤表皮有一层由汗腺分泌,汗水和皮脂腺分泌的油脂, 水乳交融形成的皮脂膜, 这层膜是咱们的皮肤保护屏障, 但是如果说我们的细胞的营养跟不上, 那么这层膜就会因为缺少水油平衡而导致干燥起皮, 皮肤抵抗力下降而导致易过敏长痘, 以及由于缺少维生素A, 上皮组织亦导致毛囊缴化, 使毛囊内部的内容物没有办法顺理排除体外, 从而形成秋枕样变化。 这种情况,不疼也不痒, 用手触摸又明显凸起, 毛囊内部生长的毛发可在缴化内部形成聚集而形成黑点, 第二个是尖,尖,尖,臭,尖、烐有头�31 , Veamos la ventaja de la materia prima uno, que es útil para el cuidado de la belleza y la piel. Recuerda cuando hablamos antes de cuidarlo de la piel, mencionamos de la epilarmis de la piel. Tiene una capa de película sebácea, formada por la función de grándula surolipalas. Y las grándulas sebáceas, sebáceas. Esta capa de película es la barrera protectora de nuestra piel. Pero si la nutrición de nuestra célula no puede mantenerse equilibrada, entonces esta capa de película podría causar sequedad, o sea, descalmación y disminución de resistencia de la piel. Debido a la falta de equilibrio de agua y lípidos, lo que podrá resultar fácilmente en respuesta de alergias, acné. Y debido a la falta de vitamina A, el tejido epiterial es propenso a la queratinización de los folículos pidosos. Por lo que el contenido de los folículos pidosos no puede excretarse del cuerpo con éxito, lo que producirá cambios similares a pápula. Esta condición no es dolorosa ni pica y hay protuberancia evidente cuando se toca con la mano y el cabello que crece dentro del folículo pidoso. Puede acumularse dentro de la queratinización para formar puntos negros, en particular el pie de los hombros, brazos, piernas y partes inferiores de abdomen. Aparece áspera, seca, descamada, escamosa y con otros cambios queratinizados. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por lo que se utiliza la proteína y la proteína y la proteína. También está la formación de arrugas, por un lado está relacionado con la falta de nutrición celular, lo que conduce a la sequedad y arrugamiento, dando como resultado las arrugas finas y por otro lado está relacionado con la oxidación de colágeno en la lernis de la piel, lo que da como resultado el daño y el colapso de la fibra, ocasionado una nutrición insuficiente y una capacidad de absorción reducida. La probantocianina contenida en extracto de semilla de uva ayuda a inhibir la degradación de tejidos conectivos por la colagenaza y elastaza, lo que ayuda a mantener la elasticidad de la piel y ejercer beneficio antienvejecimiento. También ayuda a resistir la oxidación, resistir la actividad de tirosinaza y reducir la deposición de la melanina. La shortenedión de colapso de la salud y ejercer beneficio antienvejecimiento. 再者,β胡萝卜素 在体内转换为 维生素A 还有助于维持上皮组织的 完整性,改善一些 毛囊缴化 皮肤不光发 促进代谢 改善粗糙的营养益处 al mismo tiempo también se combina con zanahoria y vitamina E beta-caroteno contenidos en zanahoria también tiene fuerte propiedad antioxidante la vitamina E también es una vitamina antioxidante de alta calidad que completamente exogenamente además beta-caroteno que se convierte en vitamina A en el cuerpo también ayuda a mantener la integridad de tejidos epiterial mejorar creatinización de algunos folículos la apariencia de la piel apagadas promueve el metabolismo y mejorar los beneficios nutricional de la aspereza 原料又是 有助于维持上脂肪脂肪健康 这个 咱们在上期讲 durante瘤子的时候 也给大家提到了 瘤子对于 细胞脂肪的重要性 以及 它对于 乳化脂肪 对心血管 健康的好处 所以呢 它是 构成细胞膜上 磷脂双分子 脂质层 很重要的组成部分 但是 光有它 还不行 为什么呢 因为 这个 细胞膜上 还有不饱和脂肪酸 对吧 特别容易氧化 我们经常讲 脂肪过氧化 是指 多不饱和脂肪酸的 氧化破坏 自由基 而造成 脂肪过氧化 因而 对生物 产生 强烈的 破坏作用 人类不合脂肪 两目的 账 重量 第1次 就是 健康的 血液 重量 轻率 在来 肠胞 在身体 胃脂肪 是 肽胃脂肪 受到重要的 股脂肪 脂肪 切腮脂肪 疙 hahaha 分解 脂肪 脂肪 en membrana celular, pero no basta con tenerlo. ¿Por qué? Porque hay ácidos grasos insaturados en la membrana celular, ¿verdad? Es particularmente fácil de oxidar. A menudo hablamos de peroxidación lipídica, que se refiere al daño oxidativo de los ácidos grasos poliinsaturados. Los radicales libres atacan fácilmente a los ácidos grasos insaturados en biopelícula y provocan la peroxidación lipídica, que a su vez tiene un fuerte efecto destructivo sobre biopelícula. Así,葡萄籽提取物中的原花青素就有助于抗氧化,减少止致過氧化的 發生,特別是血管壁中的胶原蛋白的氧化,也有很好的作用,有助于 维持血管壁的韧性和弹性。另外,其具有抗炎调节血糖、血脂、 是胆固醇的作用,所以对于血管内的环境净化,促进血液循环是有很好的 益处的。这样的营养和毒素的代谢通道会更通畅。表皮层也能及时地从 真皮层的微血管中获取到营养,促进细胞正常功能。胡萝卜中含有的果胶, 胡萝卜和氧化,也有助于降低血液循环的血液循环。 造界封了生病毒素。 造界藏的成果封有额。 在氧化尿位有其他非 Maurice。 除了以来的血脂肪保抑制,也有减脂肪保抑制环的血液循环, 是非唐血脂肪保抑制环,上半天的血液循环。 与血液循环的血液循环的血液循环。 与血液循环的血液循环的血液循环。 y favorecer la circulación sanguínea. De esta forma, los canales metabólicos de nutrientes y toxinas estarían menos obstruidos y la epidermis también podría obtener nutrientes de dos micro vasos de dermis a tiempo para promover el funcionamiento normal de la célula. La zanahoria contiene pectinas, quercetinas y sustancias fenólicas que también ayuda a reducidos niveles de colesterol y lípido en la sangre. ¿Ouen料优势 3? 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 ¿Ouen料 3? ¿Ouen料优势 3? ¿Ouen料优势 3? ¿Ouen料优势 4? ¿Ouen料优势 3? Aunque recuerden, cuando anteriormente hablamos sobre espirulina, dijimos que la barrera de defensa del cuerpo humano también es la piel y nuestros intestinos, así como nuestros tractos respiratorios, uletra, reproductiva y toros, estos son inmunes. Estos lugares pertenecen a nuestro tejido epiterial, la razón por lo que los gérmenes y las bacterias no pueden invadir nuestro cuerpo muestra que está funcionando, la barrera todavía está indigna. Pero no, 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 no. No, 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 no. Pero no ignoremos a nutrientes muy importantes como vitamina A, que es que ayuda a mantener la salud de las células epiteriales. Vitamina A es importante para formación, desarrollo y mantenimiento normal de epiterio. Cuando la vitamina A es insuficiente o deficiente, la capa basal de epiterio prolifera y se espesa. Se acelera la división celular, aumenta síntesis de fibrillas de tensión y de células de la capa superficial. Se apranen, se vuelve irregulares, sufren de secados y otros cambios. Entonces, queratinización de las membranas internas de nariz, paríngea, laringe y otros como tracto respiratorio, gastrointestinal y urogenital. Debilita la barrera nutricional natural, que es la estructura, que proviene de la invasión de las bacterias haciendo subsección a la infección. 4. 4. 5. 11. 11. 11. 11. 11. 还有 子宗内膜炎等等 另外 胡萝卜中含有的 维生素A源 有助于促进 生长和生殖 维生素A有助于 细胞增殖和生长 動物 缺乏维生素A時 影响雄性动物 金属上皮 产生经母细胞 雌性阴道上皮 La creación de la creación de la creación La cuarta ventaja de la materia prima es propicia a la salud reproductiva. El mantenimiento de la salud epiterial de las que acabamos de hablar también contribuye a la salud del tracto respiratorio y la propiedad antiinflamatoria y antioxidantes a la semilla de uva. Ayuda a mejorar la inflamación reproductiva masculina, la enfermedad inflamatoria pérvica femenina y la inflamación en la trompa de falopio, endometritis, etc. Además, la vitamina A contenida en la zanahoria ayuda a promover el crecimiento y reproducción de las células. Vitamina A ayuda a las células proliferen, crezcan cuando los animales carecen de vitamina A. Esta afecta los espermatozitos de los animales machos para producir espermatozitos. Y el ciclo de epiterio vaginal femenina también afecta el epiterio, o sea, placentario, lo que dificulta la formación de embriones. También es probable que la deficiencia de vitamina A cause una disminución en la actividad de enzimas necesarias para catalizar, ¿no? La formación de precusores de progesterona, reducir la producción de esteroide en los glóbulos superredados, las gonadas y las placenta, afectando de esta manera la función reproductiva. La formación de la clave es la clave, la clave es la clave de la clave, el efecto de la clave es un efecto de la clave, gle食中如果缺少维生素 可能会引起 红细胞数量的减少 以及其 生存时间所短 引起容血性贫血 那么 及时補充维生素E 这对于咱们的 弃血促进是有益的 所以说 它对于美容养炎 那是相当出名的 一个维生素 而且它也与 y la vitamina E además de su función antioxidante también es una vitamina indispensable para mantener la integridad de los glóbulos o rojos. La falta de vitamina E en la dieta puede causar una disminución en la cantidad de glóbulos rojos y acortar su tiempo de supervivencia causando anemia hemolítica que es beneficiosa para nuestra sangre y la energía por lo que es una vitamina muy conocida para la belleza y el cuidado de la piel. También está relacionado con la producción de esperma y capacidad reproductiva por lo tanto para hombre y mujer que desean prepararse para embarazo y tener un bebé saludable, la suplementación adecuada es extremadamente beneficiosa para la salud reproductiva. ¿No? ¿No? 那您可能会有这样的疑问 为什么不直接添加维生素A就行了 因为这样的话 营养太单一了 且维生素A摄fgo过量 还会造成肝脏负担过重 而胡萝卜粉 就不一样了 这里面的浓缩的营养 是非常的多的 No solo solo agregar vitamina A, porque en este caso la nutrición es demasiado siempre, y la ingesta excesiva de vitamina A también hará que el hígado se sobrecargue. Pero el polvo de zanahoria es diferente, contiene muchos nutrientes concentrados, no solo carotenoide, sino que también muchos otros nutrientes, y también se convertirá en vitamina A dentro del cuerpo, en comparación con un solo nutriente para ser más completo. La recomendación es que tome dos cápsulas una a dos veces al día. Entonces, si desea mantener un mejor estado de juvenil, y desea ralentizar su velocidad de envejecimiento, si desea mejorar su salud cardiovascular y desea mantener mejor la salud reproductiva, entonces este producto es muy adecuado para usted. Gracias por escuchar y les deseo muy buenas noches a todos. Bueno, de verdad que me quedé corto, realmente con la presentación de quién iba a hablar y por qué iba a hablar. Es realmente espectacular, es sensacional como una uva, o sea, la semilla de la uva. Y combinan para que tengamos salud. Entonces, familia, tenemos el mejor producto, el mejor entrenamiento. No te quedes con esta información, compártela, esto se está grabando, y posteriormente se hará pasar a través de tus líderes. Para el día de mañana, importante, para el día de mañana. Escúchame. Vamos a tener un plan de cómo se hace el negocio, de cómo se hace la ganancia, cómo puedes ingresar al negocio si es la primera vez que estás. Perdón, entonces, llégate, invita a la gente, no te quedes con esa información que es tan buena, para que tú veas que vas a tener salud. Amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!